¡Hola y bienvenidos fans de Levillagames! Soy Levillator y estamos aquí en Sticks ¡Uy, aquí no hay nada! ¡Master of Shadows! Continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio Descubrimos que han localizado a... Aquí está Que sabía que había una poción A nuestro amigo, que saben que está por ahí Y, bueno, en este episodio tenemos que volver al refugio Y el tal Owaín, ese de allí Es el tío cuyo cadáver tenemos que llevar al refugio Tenemos que llevar el cadáver para humillación pública o algo así No me acuerdo Vale Veo que sobre este vamos a poder saltar Sin que aquellos dos se enteren O, otra opción sería Pasar de este E ir hacia este de aquí Y creo que va a ser lo que vamos a hacer Vamos a hacerlo en sigilo completo No vamos a hacer ruido Vale, apagamos la luz Uh, me ha visto Vale, ha visto el cadáver Bueno, mientras veo el cadáver da igual Porque ahora le puedo Vale, ha alarmado aquel, ¿no? Vale Pero el cadáver está lejos, ¿eh? ¿Por qué? ¿Dónde miras tú? Si abajo no hay nada Faltaría encontrar arena, ¿eh? Bueno, vamos a caer Ojo Me va a ver Ha ido a ponerse justo ahí, ¿no? Qué mala suerte Me fastidia más por el... ¡Hola! Uh, ahí parece que se va a poder bajar, ¿eh? Hasta luego Adiós ¡Hoy va! ¡Se ha quedado ahí! Estas tres cuajeringas Se tiran por ahí Ah, vale Me había ocultado Sin creer A ver Yo creo que hay que bajar por ahí, ¿eh? Por ahí habrá algo No será por ahí Pero Por aquí seguro que hay algo Vale, por aquí era el sitio este Y si vamos bajando poco a poco Encontraremos cosas, seguro Ostras, pero... ¿Ves? No te puedes caer Ay, no he guardado En toda la... ¡Ah, qué asco! Voy a tener que volver a repetir Lo de los arqueros ¡Ah, qué asco! Ya, voy a matar primero al arquero Y los otros Dejaros en paz No han hecho nada ¿Y ese golpe? ¿Y este? ¿A quién busca? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué has oído? ¿Bu? ¡Tonto! Que eso es lo que eres Un tonto Hombre, ya ¿Le puedes creer? Si no... No te va a oír Está tan lejos Uh, hay por arriba también Tío, a veces no funciona el... A veces no funciona lo de... ¿Sabes? Lo de matar desde arriba A ver... Es que sé que me voy a caer Entonces... Es que como se agarra A cualquier superficie Vale, hacia allá Y aquí ya sigue No, o sea, baja Ahí no puedes bajar Vale, hacia allá Me parece un cuchillito Pfff Bueno, a ver será Seguro que aquí tiene que haber monedas Y de todo ¡Uh! Escarabajos Madre mía Al límite Ah, vale, vale, vale Se sube ahí Te sigo diciendo Me parece muy asqueroso Que los escarabajos No maten a los soldados Tío O escarabajos O soldados Pero las dos Es ilógico No puedes poner las dos Es que es ilógico, tío ¿Por qué los escarabajos No matan No los matan a ellos? Es que no tiene sentido Si fuera por algo Pero no Es que no tiene sentido, eh Ninguno No voy a poder matarlos A los dos Lo han oído Ostras, que hay un tío aquí Es el... El PPS Ese es el Pepe Que no Vale, este es el que hay que matar Y cuyo cadáver hay que llevar Pues vamos a intentar llevárnoslo, eh Tío, que injusto Eso es súper injusto Eso es súper injusto, tío A ver cómo me escapo, ¿sabes? ¡Uh! No, como solo hay una A lo mejor podemos Perfecto Vale Pues hay que llevar El cadáver de ese tío De este tío Al final Al refugio Vamos a intentarlo Pero, uff Es que en cuanto haya Un solo tío Ya lo va a ver Vamos a guardar Me haces... Uff Es muy... Va a ser muy complicado, eh Además, no quiero esconder el cadáver Porque no sé si un cadáver Escondido en una caja Nunca lo he probado Un cadáver escondido No sé si puedes... Me ha visto En la nada, eh No, por aquí arriba no hay nadie Eso es lo bueno ¡Hola! No sé si me ve No, como no puede pasar Que no puede pasar Como que estoy ahí Pero como que no Vale Primero baja el cuerpo ¡No! ¡Hay arañas! Vale, vale Voy a morir Vale, hay arañas No puedo hacerlo así Tal como lo he planteado Porque hay arañas Vale, 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 vale Pues el cadáver lo voy a bajar luego Cuando esté todo limpio Es que yo es lo que... Yo lo pasaría sin el cadáver Y luego ya cuando esté todo muerto Incluso las arañas Vuelves y lo haces ¿Sabes? Porque ese si no... Espérate ¿Dónde vas? Ahí Si no viene este y te ve Yo lo haría así, eh Muy, muy poco a poco Pero uff Este no se va a mover de ahí, ¿verdad? ¡Uh! Podemos quitar eso Y que caiga encima de alguien Maravilloso Vale, este fuera No te caigas, no te caigas No te caigas Ven va acá No te caigas Es que se les va Y se caen Los cuerpos Aquí no te van a ver Vale Sí, pues lo vamos a ver Vamos a dejar al cadáver ahí Vale, ¿pa' qué ha servido esto? Realmente ¿Ves, tío? Está al lado de una maldita cucaracha No sé por qué no... Le ataca ¡Uh! Hola El de allí ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Madre mía Este es el único que no lo he oído, ¿no? Mira que el de allí tampoco ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es muy difícil! ¡Está todo lleno de gente! ¡Hola! Mientras no vengan las arañas Mientras no vengan las arañas Todo va bien, ¿eh? ¡Oye, tú! ¡Oye, tú! ¡Oye! ¿Por qué no...? ¡No podía entrar en guerra! ¡No podía entrar en batalla con ese! ¿Por qué? ¿Por qué? No podía entrar en batalla con ese No me ha dejado Es verdad Dice Puedes crear un clon Para dejar distracción Pues lógico Atacar por delante Al cucavismo ese Vale, tú te quedas aquí Hasta el final de la... Vale, espera Este se gira ahora No te da tiempo a llegar, ¿eh? Se gira ¡Está lleno de gente! Voy a ir por donde he ido antes Pero esta vez Los dos esos de ahí Hay que cuidar con ellos Y ya está Más o menos así se puede hacer Después ya volveré a por... A por ese De hecho, mira Voy a matarlo Voy a tirar el cadáver ahí al medio Y cuando el... Y cuando se paren a verlo Ahí Pues está Ahora está justo debajo Perfecto Pues ya está Fuera Sí, sí Venid a arañas Lo que queráis Venid, venid, venid Lo que queráis Es que... Uf, como bajas por aquí, chaval Sin llamar la atención Como bajas Se me ocurre por ahí Por ahí está lleno de gente Madre mía No, me he dejado caer No quería dejarme 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 caer Quería subir Ah, ha sido un error Muy grande No quería dejarme caer Vale No quería dejarme caer Ha sido una tontería Muy grande Pero Bueno, al menos sabemos Que funciona lo del arrojar Un cadáver Vamos a intentar No, no vamos a llegar Este vuelve enseguida Se gira enseguida Vamos, yo creo que llegas Pero súper apurado Prefiero esperarme un momento Madre mía Sticks Joder, ¿cuánto me costó este juego? Se me enciende el tatuaje Solo por hacer un movimiento Vale Es que el problema Son las arañas, tío Los bichitos esos Fastidian un montón ¿Ahora? Ahora ¡Salvo! ¡Salvo! Vale, ahora que están distraídos Oh, perfecto Directamente me ha Vale, 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 vale Ostras, podría dejarme caer Y matar a ese de ahí Es que hay mucha gente por aquí No sé si voy para allá Aquí que estamos seguros Vamos a guardar Para empezar La gracia La risa que va a ser Luego volver a por el cadáver ¿Sabes? Ay, lo bien que me vendía Una daga ahora ¿A este le empujamos? Sí, empujar Uy, este me va a ver Vale No sé por qué los Las arañas esas No sé por qué Cuando el tío Si dice Eh, mirad ahí No sé por qué La araña va por mí Si la araña No entiende al tío Ostras, pero es súper difícil No puedes Matas a alguien Y si no Eso, o sea Si ya la mato a este Me van a pillar Sí o sí A no ser A no ser A no ser A no ser A ver, porque este tío Hacia acá no va a mirar Como tal Aquí estoy Oscuro Pero por qué la araña No les mata a ellos No tiene ningún tipo De lógica Ni sentido Porque son humanos Tratas de decirme eso Me tira cuchillos Ah, los esquivo Ah, esquivo Ay, no puedo hacerme más invisible Corre, 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 corre Corre Al escondrijo Corre Nos vamos Esto no se puede abrir Corre Está lleno de gente Esto es una desgracia Vale, vamos a ir por abajo Está lleno de gente, tío No sé cómo hacer esto Vale, por ahí arriba No podemos ir Vale, eso es obvio Por ahí arriba Esto que estoy haciendo De matar a este Y quedarme ahí escondido Y tal, no Porque el tío te ve Te ve, sí o sí Esto no Así que yo creo Que vamos a intentar Matar a este ¿Por aquí? A lo mejor por aquí Vale, no sabía Quién había ahí Es que no sé cómo hacerlo Tío No sé cómo hacerlo No sé cómo hacerlo Va a ser esta la misión Más complicada No sé cómo hacerlo Te lo juro No se me ocurre No se me ocurre No se me ocurre cómo Es que hay un montón de Vasijas ¿Puedo matar a la araña desde arriba? No No puedo Matando a esa araña Lo tendría todo solucionado Matando a la araña esa Lo tendría todo solucionado Dios, qué asco No sé cómo hacerlo Antes he llegado más lejos Antes he llegado hacia allá Vale Vale, esto Alertará a la araña ¿No? ¡Oh no! Bueno, a esa Esta araña Vale A ver Si mató Ay Si pasamos de ellas Y si pasamos de ellas ¿Dale a la vasija? Es que me van a oír Si la mato me oyen Las otras Si mato a la araña me oyen Matar a las arañas hace mucho ruido Vale, vale, vale Bueno, bueno, bueno Bueno, hemos llegado un poco más lejos Que la otra vez O a lo mejor más cerca A lo mejor me estoy acercando What the fuck What the fuck What the fuck, tío ¿Qué es esto, tío? Hasta luego Mientras no sea una araña la que me ve ¡Hala! ¡Hecho! Y ya está Si es que ¡Oh! Es tan fácil Tan fácil matarlos Cuando vienen de uno en uno Es que de verdad Vámonos Hay que ir por aquí Ni monedas Ni pociones Ni rollos Esto lo vamos a hacer Vale O sea Es que la misión aquí Tiene que ser matarlos a todos Para luego ir a por el cadáver ¿Cómo te ha pasado esto Sin matar a nadie Y cumpliendo lo del cadáver, loco? Es una locura, ¿eh? Uy, si este es el principio ¿Ah? Uy, pues me habría sido mucho más fácil Venir aquí desde el principio, ¿eh? Venir por esta zona Vale Vale, vamos a intentar Vale, aquí están estos Vamos a intentar ir hacia allá Para Matar a este Este es el que más fastidia Después le empujaremos ¡Ah, vale, no! ¡Ay, qué tonto he sido! Pensaba que le empujaríamos Me va a ver ese ¡Ay, qué asco! Vale, 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 vale Eh... Son iguales, ¿no? Ah, vale, no Este es más tarde ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Qué asco! Me cago en tal A ver Vale Por aquí Vale, vamos a hacer lo que he hecho antes Pero esta vez el asesinato va a ser sigiloso En vez del... ¡Uy! ¡Eh, eh, eh, eh! No, ven, ven, ven Ven aquí, ven aquí, ven aquí Te juro que hay alguien aquí Ven aquí Ven, ven Ven No va a venir, ¿verdad? No, se gira Vale 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 Vale, si te quedas mirando Hacia allá Sí que puedo hacer así Y cargármelo Sin que nadie lo notifique ¡Hasta luego! A lo mejor se ha puesto un poco nerviosa las arañas Después de esto Vale, vamos a matar al tonto este Vale, 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 vale Vale, dos más Los peores van a ser las arañas Porque nada más puedo matar Como tal Vamos a intentarlo A matar A intentar Matarla Bajando aquí Ahí si matando a una No me No me ve la otra ¡Uh! Espérate, 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 espérate No, 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 no Vale, vale Se ha dado cuenta, se ha dado cuenta Se ha dado cuenta ¡Ah! Me ha visto Pero es así, es así, eh Me ha visto, pero es así Así lo podríamos hacer Me ha visto, pero es así El único sentido que tendría que las arañas no atacaran a los humanos Es que Eh, no Solo ataquen a la gente que consume ámbar Pero aún así Es un algo muy raro, tío No sé Una cucaracha Así ¡Uh! Esas texturas Que no cargan Vale, vamos a ir así Pues si ando así me ven Me oye, ¿no? Vale Vale ¿Y cuándo? Vale Oh, no No vuelvas para atrás Ven hacia aquí ¿Por qué ella no golpea la jarra? Pregunto Esto va a hacer un ruido Que te cajas Se han enterado todo el mundo Madre mía Oh, sí Quédate por ahí Quédate por ahí Escúchame, oye ¡Uh! Óyeme, óyeme, óyeme Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven, 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 ven A lo mejor podemos matar A ese sin que me Sin que las arañas me Vale, a por él, a por él, a por él Cuidado Ojo Venga ¡No! Nadie me está Ese de ahí Me cago en tal ¡No! Me han visto Todas las arañas en kilómetros a la redonda, tío Fuera, fuera, fuera ¡Ay! Tendría que haber guardado Después de matar a esas dos arañas ¡Nah! Está difícil, está difícil Ahora es más ruido si matas a un cuca mismo por detrás Intenta atacar por delante, ¿ves? ¡Nah! No se me ocurre, ¿eh? O sea, hay que matar a las de abajo Hay que matar a... A estas Es que... ¡Ay! Hay que matar demasiado bichos Vale, 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 vale Cuidado No saltes tanto atrás ¡Loco! ¡Uno se ha enterado! ¡No! Yo quería que se enterara Si vienes, mejor Venga, tío ¿En serio? Cuando no quiero, no vienes Y ahora sí O sea En fin Basta, no puedo hacer eso Eso hace un ruido que no veas ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Pero ven aquí! ¡Me van a oír! Es que sé que me va a oír Esto va a hacer un ruido que no veas ¡Ah! ¡A ver si aquí! ¡Ah! No puede ser ¡Ah! ¿Really? ¡Perfecto! ¡Maravilloso! Vale, este tío no va ¡Ustros! Eso había sin querer Bueno, hemos matado a las dos de abajo Eso nos llevamos Vale, yo creo que por arriba va a ser lo más lógico Por arriba es por donde parece ser que hay menos gente Por arriba es lo más lógico Vale, por aquí Vale, hay dos Hay arañas ahí arriba, ¿no? Sí, hay arañas ahí arriba ¡Ostras! Perdón No puedo acercarme Está en la vasija ¡Está lleno de vasijas! Se ha ido, ¿no? Vale, se ha ido Perfecto Ni siquiera me he salido del cubierto Vale ¡Ah, eh! Un tío que sigue viéndome O sea, sigue Era su mejor amigo el que ha muerto, ¿verdad? Y nunca lo olvida Yo quiero pensar que es eso Se ha muerto su mejor amigo ¡No, no, 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 no! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Claro! Ha venido alguien Te voy a decir quién Tu puta madre, hombre Ya Perfecto ¡Maravilloso! ¿Quién queda? ¡Uh! Vale, queda uno Es que hay arañas por aquí Hay arañas ¿Y cómo paso? Este si lo mato es de arriba No, que va No se puede hacer Este tengo que bajarme aquí Acercarme Por detrás Y... ¡Hasta luego! Vale Por curiosidad, ¿cómo llego? ¿Esto cómo se pasa? Pero aquí no puede pasar, ¿verdad? Solo tu clon Ah, vale, pues esto es del clon A ver el clon Es verdad Vale, vale, el clon te abre la puerta Bueno, ya que estamos Vamos a ver qué hay por aquí Si, ah, no, este es el final Llegamos al escondrijo Vale, aquí es donde hay que llevar el cadáver Perfecto Vale Vale, 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 vale Hay que llevar el cadáver Vale, a ver El problema ahora es que Hay dos cucabismos aquí abajo ¿Esto es una moneda? ¿Hay una moneda? Uno de ellos me acaba de oír Los dos me acaban de oír Eh, pues si suben Perfecto, ¿eh? No, solo me oyen cuando les conviene A ver Maravilloso Este tío estaba encerrado Este no No era ninguna amenaza Este tío Aquí no Encerrado No No puede salir de ningún modo Me tenía que ir a hacer un regadito Vale, un momento Vamos a continuar Vale, así Así se subía Es que no, no sabe cómo subir A ver Tenemos No sé, es un pedazo de huevo Eso es algo Una verdad Esto no se puede romper Y beberte el líquido o algo No Ay, ¿esto no se puede abrir? ¿Esta puerta? Oh, mano, moneda A ver Tenemos que coger el cadáver Ahora la cosa es coger La... Esta está libre Tenemos que coger el cadáver Todo el mundo está muerto No queda nadie más que las arañas Y un tío por ahí Que el que me va a dar la lat Del cadáver está ahí arriba O guain Está ahí arriba Ostras, ¿cómo subimos otra vez? A que no lo he pensado ¿Cómo se sube otra vez? ¿No hay moneda? Oh, aquí sí ¿Por aquí? No Ah, por aquí Oh, maravilloso Esta subidita rica Uh, vale, vale, vale Esta araña La hemos visto muchas veces ya, eh Vale, vamos para allá Esta no hace nada Esta la podemos matar sin problema Con que no me vea Ya está Vale Y el tío está aquí Era... Ojo Aquí no había arañas Bueno Vale, a ver ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? A la llamada de esto Vale Dos arañas ¿Qué hay aquí? Vale Pues a estas dos arañas No deberían molestar Porque puedo perfectamente venir Coger al guain Y ir en línea recta Sin ningún tipo de problema O tabú Y ya está Nos vamos Y me llevo el tío este Ah, fácil Una vez que limpiabas Lo difícil sería hacer esto Sin limpiar Sin matarlos a todos Y a ver a quien lo habrá hecho Pasarse esta misión sin... Pero bueno Ahora lo tiro ¡Hasta luego! Vale Tengo que soltarlo Vale Ah, vale O sea que solo había que llegar hasta aquí, ¿no? Vale, dejar la zona Bien Busca los escondites de los contrabandistas Esto no sé No sé Si en algún momento me han dicho hacer eso No... Bueno, tenemos al... Tenemos la reina Hemos robado la reliquia Hemos hecho muchas cosas ¿Ves? Mira, esa torrecita ahí Que pone un 2 Y dice Llave maestra Pues de esas torrecitas hay 7 Me quedan 5 Me queda Más del doble Del jue... De lo que llevo hasta ahora Más del doble de episodios ¿Cuántos episodios voy a llevar? ¿Es 6? ¿7? Pues me quedan más del doble ¿Cómo te quedas? Una serie de 30 episodios De Sticks, Master of Shadows Esto no es posible Esto no es posible No pudiste entrar en la corte de la corte Y aún menos Mi apartamento Estás mentira Nunca has ido más adelante De donde mis hombres Te capturaron No sé cuál es tu juego Pero no se cuesta Estás bien No entré en tu casa Justo como No encontré El pasaje secreto A la próxima A tu cama ¿Qué? ¿Tú? Lo sabes Supongo que tienes la clave ¿Qué hiciste con ella? ¿Mos hombres no lo encontraste en ti? No te preocupes No te preocupes Lo he dado a alguien Para mantenerlo segura ¡Durosa esposa! ¿Tú? ¿Puedo ser? Tengo que ser seguro No, no, no Tengo mi lugar Terminé esta interrogación A tu amigo Lo estaban buscando Cortar el puente ¡Oh! No, o poneros todos en fila Los guardianes Todos en fila Mirando a la maldita puerta Tengo que destruir el puente Que lleva a la maldita puerta ¡Ve! ¡Tespida el puente! ¡Ah! ¡Curso! ¿Tienes alguna idea De lo que eso significaría? Una simple Preventiva Y yo estoy seguro Que me ayudará Con una buena idea Para romper la alianza Con los elfos Van a romper la alianza De los elfos No son bastante estúpidos Si miras Es obvio Que esta alianza No podía durar Pero No puedes Criar un árbol En una torre Próximo o tarde La naturaleza Se investiga Saldrá O algo Por todos los demonios Si no me digas Ahora mismo ¿Qué los elfos están A? Yo juro Que la tortura No tendrá que Se arreglar Con romper Los limos Se va a molestar Un montón No le gusta Mira esa cara ¿En qué se lo preguntáis? ¿No habéis notificado Ningún Ningún prisionero Que haya escapado? Oh ¿No lo has hecho Ya? Estoy hablando De la prisionera En CEL 5 Por supuesto ¿CEL 5? ¿Qué es eso De la prisionera ¿Qué significa que es? Es... Es un rato Un último esfuerzo Alguien en CEL 5 Quiero ser libre Ah, vale Hay que hablar con el tío Hay que hablar con el tío Sí Ahora se vuelve a volver A mí ¿Qué diablos? Al menos Creo que Hay ¿Has sonado? Necesito Para llegar Al corazón del árbol Pero primero Debo decirle A Azkahn Que Barrowman está en él Ahí está Hola A ver ¿Qué me cuentas? Sí Me han borrido Las altitos Las altitos ¿Está fiego? ¿Está fiego? ¿Está fiego? ¿Está fiego? Ahora me entero ¿Y cómo se mueve tanto? ¿Y cómo haces tantas cosas? Dame una ametralladora Deje liberar a tu amigo A la CELDA 5 Ah, muy bien Claro, hombre Suena a... A la CELDA 101 ¿Cómo era la de... 1984? De machacarme Ah, vale La cabeza Hace que me tengas De machacarme La cabeza Escucha Si vas a ir Ves que tienen equipamiento laboratorio Lo mejor Vale La misión secundaria ¿No? ¿Tienes un problema con tus bulbos? No, no, no Tienes un problema Tienes un poco de crema ¿No funciona para mí? Un condenser Es un pedazo de equipamiento alchemista Usado en destilación Se ha hecho de glas Muy frágil Muy raro Muy bien No me digas Son frágiles Si las llevo No puedo... Vale Ya lo entiendo Realmente Gracias a A la información Me dijo ¿Dónde está él aquí? A la información Me ha dicho Te daré lo que quieras Y lo que me va a dar Es más misiones Vale Que quiero liberar A mi amigo Pero realmente No me ha dicho nada Puedo hacerlo yo Vale Está aquí el botón Bueno Me pongo las habilidades Y un saludo Y hasta la próxima Adiós Gracias